bien pues el tema que veremos será cómo instalar tres apagadores sencillos de este que es un modus pro el modus pro ya es un poco más utilizado es un modus pro de betisín donde nos viene presentada así por detrás en los apagadores si los vemos son un poquito diferentes pero si está al igual obviamente vamos a ver pero vamos a acercarnos un poco y aquí podemos ver cómo viene desde nuestra base del medidor de esta bajada como viene aquí en estos centros primero en la medida del cable que se usa de aquí todo este cable hasta nuestro centro de carga es el cable número 8 que se utiliza para las bajadas aquí y para para la distribución de electricidad la medida de calibre que se utiliza es el número 10 o sea de aquí hasta acá ok entonces vemos que en esta fase se avanzan a la pastilla nuestro neutro pasa directo nuestra tierra se van a las varillas aquí vamos a utilizar tierra normalmente y aquí podemos ver que va hacia nuestra tubería los cables hacia nuestro caja de registro hasta acá de registro aquí la vemos aquí serían gracias pero aquí pasa directo la fase hacia nuestra tubería que la podrá hacer pase directo sea nuestra debería la fase de la fase siempre va a ser el color negro la fase desde color negro y debe ser el color negro del calibre número 12 aquí ya se abre 12 porque es distribución ok y ya podemos ver que llegan la fase aquí justamente ok el método de conexión la conexión llega a nuestra fase aquí como lo podemos ver llega hacia donde dice l la l es la ahí va la fase o es la línea para eso está la l aunque la l entonces llega aquí y vamos puenteando del apagador 1 la pasamos al apagador 2 igual en la l entonces el apagador 2 aquí tiene otra ronora va a ser el apagador 3 y así de aquí ya termina aquí ya está en vamos a poner que está en el quizado no ya está conectada aquí la pura fase ahora lo que vamos a conectar van a ser tres lámparas incandescentes no y cada lámpara como aquí nos está indicando las letras tiene su propio apagador entonces entonces ve va a ir aquí con menos ve con ve entonces pasamos por la tubería de regreso los retornos obviamente los retornos este los pasamos por la tubería el primero lo pasamos por la tubería por aquí podemos seguir la línea va hacia nuestra nuestra primera caja de registro y después pasa directo pasa directo así hacia nuestra hacia nuestra lámpara aquí la vemos ve ya está aquí está con me ahora dice a con a no aquí está en la a entonces vamos a seguir igual el retorno el retorno es de color rojo según esta normativa y el calibre de este cable debe ser de calibre 14 porque obviamente sólo un regreso y es la lámpara no tiene mucho consumo seguimos aquí la línea de la línea que es esta que es de color rojo que es este retorno la vamos a la vamos a conectar aquí en 1 el 1 siempre va a ser el retorno para realmente aquí está ya puedes ver seguimos nuestras líneas hacia acá y vemos que aquí está la a y mira hacia este hacia esta lámpara de aquí lo puedes ver no y ahora la falta la c la c que está justo en medio no podemos nombrar del centro era fácil seguimos la línea de este retorno está conectado en 1 después ya subimos le damos aquí igual se ve nuestra nuestra tubería seguimos y además que aquí ya está conectada nuestra lámpara ok y ahora aquí los neutros todos van juntos aquí conectamos nuestro neutro va aquí hacia nuestro cable conductor nuestro neutro de esta también aquí está conectado y conectamos el neutro también de nuestra lámpara a aquí está está nuestra lámpara y así estaría instalada los tres apagadores por ejemplo si presiona el b prende el b si presiona el b apaga el b presiona el a va a prender y apagar el a si presiona el c va a prender esto eso sería una este diagrama de apagadores sencillos pero para que el resto puede ser en tres lugares pongamos bueno un pasillo así de es aquí en la cocina en la casa en la casa y después en el corredor así algo así por el estilo para que se pudiera utilizar esto bueno pues en un corredor se puede utilizar este tipo de instalaciones por ejemplo estoy en en la puerta no en la puerta y quiero iluminar todo el corredor no para que entrara entonces prende las tres lámparas y ya prende las tres lámparas entonces pero por ejemplo no quiero que se prenda el el la lámpara de inmediato supongamos entonces la más así es la del centro entonces apagó esta y ya no sirve no ya ya se apagó ya no está encendida pero por ejemplo no quiero que se prenda la lámpara que es la más lejana ah bueno entonces vamos a poner que es la a la más lejana entonces apagó la y pues sería todo como instalar un apagador este tres apagadores sencillos en una chalupa no olviden suscribirse al canal